Buen siervo y fiel Sigue adelante, de triunfo en triunfo con el Señor No desesperes y sé valiente que allá te espera Salvador Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo con el Señor Sigue adelante, sigue adelante, de allá te espera Salvador Si tú estás triste y agobiado con tu mirada en el Señor Y a consolarte, viene al amparo lo ha prometido Salvador Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo con el Señor Sigue adelante, sigue adelante, de allá te espera Salvador ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.